Muy buenas chicas, muy buenas chicos, soy Diego y Prito y estamos en un nuevo vídeo porque esta noche es el State of Play y muchos os preguntaréis ¿Dónde lo puedo ver en directo y en castellano? Por lo menos pasarlo bien, pues bueno, en nuestro canal de directos lo vas a ver íntegro, aquí en la descripción tienes, pues pone nuestro canal de directos así que haz un buen follow ahí, pero sobre todo para no perderte cuándo vamos a empezar y cuándo estamos en directo, únete a nuestro grupo de Whatsapp y únete a Telegram, aquí en la descripción, porque avisaremos cuándo estemos en directo y todo, porque el evento es a las 11 de la noche, hora española pero antes estaremos jugando a Warzone y a muchas cosas más así que sobre todo hablando de la última hora podéis preguntar cualquier cosa y vamos a estar jugando a diversos videojuegos de forma divertida, como siempre así que os emplazo a todos a que vengáis a nuestro canal de directos porque ahí es donde veremos el directo en pantalla, íntegro conmigo y con todos nuestros compañeros para pasarlo bien Dicho esto, ¿qué podemos esperar? ¿Cuál es la última, Prieto? ¿Cuál es la última hora? ¿Qué nos puedes ofrecer de nuevo? Pues bueno, aquí en la descripción, como siempre os digo, aquí tendréis los enlaces de la última hora y tenemos novedades importantes que yo creo que nadie os ha dicho y es que esta noche habrá sorpresas y atentos todos porque se está rumoreando muy fuertemente que Silent Hill The Short Message podría ser lanzado por sorpresa o sea, no anunciado, sino lanzado por sorpresa durante el State of Play como siempre, pincitas, pero esto es lo que ha desvelado un insider y es un insider, un filtrador conocido, llamado Duke Golem conocido por sus aciertos en predicciones, especialmente en lo relacionado con Resident Evil y Capcom pero también activo en el género del terror, incluyendo Silent Hill existe la posibilidad de que Silent Hill The Short Message uno de los nuevos proyectos vinculados a la serie de Konami sea lanzado de manera sorpresa durante el State of Play de esta noche este lanzamiento, pues, para aquellos que lo podáis entender se asemejaría mucho al lanzamiento de Hifi Rush el año pasado en el Xbox Developer Direct aunque el juego es conocido en rumores, aún no ha sido oficialmente presentado por Konami esto hay que tenerlo en cuenta de hecho, para reconfirmar esta información un post en Twitter del usuario Truntrinker comparte lo que parece ser un mensaje de Duke Golem que podéis ver en el primer enlace en la descripción ir a verlo rápidamente ya, antes de que lo quiten con un chat de Discord y según este mensaje basado en fuentes que Duke Golem considera confiables Konami planea lanzar Silent Hill The Short Message durante el State of Play de esta noche y también se espera la fecha de lanzamiento de Silent Hill 2 Remake así que esta es la información que tenemos en estos momentos según se habla, este juego podría tratarse de un juego gratuito que serviría como teaser similar al famoso PT de Hideo Kojima en su día además, si os acordáis, el título fue clasificado para PlayStation 5 en Taiwán luego fue retirado y posteriormente reapareció en Australia Classification Board con referencias a suicidio y autolesiones o sea que se prevé un título bastante fuerte ¿Qué más nos puedes ofrecer Prieto con información de última hora sobre el State of Play? Pues atentos al segundo enlace en la descripción y es que ha aparecido Metal Gear Solid Delta Snake Gator en precarga disponible para Xbox y me estáis diciendo pero Prieto, ¿y esto qué tiene que ver esto con el State of Play? pues tiene que ver mucho porque usuarios de Xbox han reportado de hecho hay una imagen que podéis ver en el segundo enlace en la descripción la activación de la precarga del juego de Metal Gear Solid Delta Snake Gator en la Microsoft Store aunque simplemente parece ser un marcador de posición con una descarga de apenas 324,77 MB este detalle ha desatado conjeturas sobre posibles revelaciones antes del evento de PlayStation es muy complicado determinar la naturaleza de estos anuncios mientras se menciona la posibilidad de que, pues bueno, una fecha de lanzamiento que muchos esperan para 2024 es verdad hay que destacar que existen informes que, pues bueno, hablan de que Metal Gear Solid Delta Snake Gator pues estaría durante el evento de PlayStation así que atentos a estas novedades que son las que os puedo ofrecer en estos momentos recordad, el evento es a las 11 de la noche hora española pero estaremos desde las 7 o 7 y media de la tarde dándole duro en nuestro canal de directos así que estar atentos a redes sociales para uniros durante el transcurso de esta tarde noche que vamos a estar ahí hasta el final del evento de PlayStation es un día grande hoy y estaremos ahí con todos vosotros os espero a todos los que estéis viendo el vídeo de verdad ni otros canales, ni mierdas venir a verlo, a pasarlo bien con nosotros que se agradece un montón os quiero un montón chao, chao